La coprecipitación del fósforo con hierro El fósforo es un elemento clave en el crecimiento de microorganismos en todos los océanos del mundo. En general, el fitoplancton consume fósforo para satisfacer sus necesidades nutritivas en la forma de PO4-3. Dentro del ciclo fósforo, las fuentes de fósforo son Ríos, aporto homoféico y balcónico. Los subhidros son Enterramiento de la materia orgánica La coprecipitación con hierro La formación de fósforitas Y los procesos hidrotermales El PO4-3 es la principal forma del fósforo en el océano. En cambio, las concentraciones de hierro en los mares son muy bajas, es decir, es un trazador. Por lo menos el 3% del fósforo se pierde por este proceso, es decir, no se puede volver a utilizar por los organismos. La coprecipitación ocurre en condiciones ópticas. El hierro oxidado y el fósforo tienden a formar un complejo que precipita y se acumula en los sedimentos. Por esto, es normal encontrar mayores concentraciones de hierro asociado con fósforo en los sedimentos en comparación a la columna de agua.